Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx La empresa CanSino Biologics solicitó la cofeprisa autorización para el uso de emergencia de su vacuna que ya fue aplicada con éxito en su fase 3 a más de 14.000 voluntarios en México. El portal mivacuna.salud.gov.mx se restableció para realizar los registros a los adultos mayores de 60 años para la aplicación de la dosis contra COVID-19. El Instituto Mexicano del Seguro Social redujo en 35% sus servicios de atención cotidiana como cirugías, consultas de otras especialidades para dar prioridad a pacientes con SARS-CoV-2. México sumó al día de ayer 164.290 fallecidos por COVID-19, así como 1.912.871 contagios, 13.051 en las últimas 24 horas. Por sexta semana, la Ciudad de México seguirá en semáforo rojo a pesar del número de hospitalizaciones a la baja. También se anunció la reapertura de los centros comerciales y la reactivación del transporte turístico al aire libre a partir de este lunes 8 de febrero. Por COVID-19 falleció Carlos Piedra Ibarra, hermano de Rosario Piedribarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Secretaría de Salud de Tamaulipas, su titular, Gloria Molina, confirmó que una paciente residente de Tampico resultó positiva a la cepa británica de COVID-19 luego de pasar las fiestas decembrinas junto a su familia en Acapulco, Guerrero. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, dijo que la lógica electoral no puede prevalecer ante el interés público en esta crisis sanitaria, por lo que hizo un llamado a un acuerdo nacional para enfrentar juntos los grandes desafíos como esta pandemia. En más información, Zoé Robledo, director general del IMSS, anunció una investigación por el caso de un hombre que murió a la entrada del Hospital Magdalena de las Salinas, donde aparentemente no lo quisieron atender. La Fiscalía de Tamaulipas informó que derivado de los estudios forenses para identificar a las 19 víctimas asesinadas en Camargo, se logró reconocer a tres personas más de nacionalidad guatemalteca. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, aseguró que Alonso Alcira, expresidente de Altos Hornos de México, podría acogerse al criterio de oportunidad si devuelve lo que recibió por la planta chatarra de agronitrogenados. La periodista Lidia Cacho enfrenta una nueva demanda por daño moral, presentada por un despacho de abogados contratados por el exgobernador de Puebla, Mario Marín, para defender a elementos de la Procuraduría de Justicia de aquel estado. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, informó que a partir de este sábado, se reactiva el estímulo fiscal del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para no aumentar los precios de las gasolinas en el 2021. Será el próximo lunes, cuando reinicie operaciones de la línea 2 del metro. Este fin de semana se realizarán las pruebas en trenes vacíos. En el mundo. Para la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el Gobierno de México debe retirar la iniciativa de reforma eléctrica porque crea monopolios y es violatoria del T-MEC. Autoridades sanitarias de Madrid confirmaron el primer caso de la variante brasileña de COVID-19 en la región. El Gobierno de Canadá extendió una prohibición a los cruceros hasta febrero del 2022.